Hoy tenemos un departamento en Cuenca de 453 metros cuadrados, cuatro puertos, cuatro parqueaderos. Está muy potente. Sean bienvenidos a este Inmuebles que Impactan. Tiene cerraduras inteligentes a lo largo de todo el departamento, pero cuando ustedes entran y ven aquí el amplio espacio que tienen, dices, hijo de tanque, qué locura. Empezamos el recorrido con el baño social, que probablemente pueda ser con el baño de los supersónicos. Normalmente no ves un baño que tenga mandos como de PlayStation, pero aquí tienes todos los juguetes en un baño que probablemente esté en el 2030, que es el baño social aquí para el área general. En la sala tienes una televisión grande, tienes aquí un espacio para compartir principalmente con la familia y el espacio que tienes hasta acá para mí es de las partes más destacables. Siempre son importantes para las reuniones sociales, para un domingo en familia y demás. En el comedor lo tienes para un par de personas. La cocina tienes dos encimeras que están divididas, una como para desayunador y la otra aquí para armar todo el despelote de la cocina. Con el lavaplatos y con los electrodomésticos empotrados que son tan necesarios hoy en día. También incluso la refrigeradora. Tienes este nuevo sistema en donde puedes tener a la mano las cuestiones que más usas, de salsas y demás, que está muy bonito. Normalmente siempre les recomendamos que en su congelador tengan un litro de helado de mandarina del monte bianco, que es con lo que uno se siente bienvenido cuando llega a una casa y le dicen ¡Oiga, quiero un heladito! Dice buenazo, pero que sea de mandarín. La vista que tienes hacia Cuenca está muy bonita, en donde tienes aquí un área externa para hacer asados, tienes parrillada con lavaplatos, no sé si eran lavaplatos, lava mano, y que la vista que tienes aquí cerca del sector de la Ordoñez Lazo es una cuestión de las cuestiones bonitas que tienes aquí en Cuenca. En este sector es que se ha hecho muy poblado, tanto el de la Ordoñez Lazo como el de Puertas del Sol. Cada vez hay más proyectos urbanísticos, arquitectónicos y estás aquí donde las papas queman, como que el sitio más nice en Cuenca para vivir. Si ves por acá, igual tienes una chévere decoración en esta entrada, que es parte del buen ambiente que tienes. En la parte de arriba, tú puedes notar, yo le llamo normalmente tumbado, pero si ves incluso el diseño que tienes en este sector, está hecho todo especial, con un diseño especial. Les invito a conocer el resto de la casa, a ver si vamos en el 20%. Bueno, vengan a conocer el resto de la casa. Si ven, solo ahí está uno de los habitantes, se llama Bills. No está incluido en el precio de la casa, pero sí que es uno de los gatos más raros que viste de mi vida, me da miedo, ojalá no me pegue. Aquí tienes una alacena, que para guardar todo lo que necesitan, los complexos, las cuestiones para la casa. Aquí tienes lavadora, secadora, que es el cuarto acá. Y empiezan ya la parte de las habitaciones. Este es uno de los primeros dormitorios, en donde todos tienen muy buenos ventanales, con buena luz, para que pueda estar con buena vibra, que es algo que me gusta mucho. Y tienes tu baño privado acá al fondo, y un walk-in closet, en donde puedes meter varios outfits, a que estés siempre a la moda. Por el lado de acá, llegas a una zona común de conexiones, en donde en primer lugar tienes una zona de trabajo, con dos puestos, normalmente está hecho aquí, para que los huambras puedan hacer sus deberes. Y en esta área común, tienes el balcón muy amplio, que se conecta con el cuarto principal. Este es un balconcito, en donde podrás leer, hacer una pequeña reunión, compartir con la familia, que igual siempre está lleno de luz, muy bonito, con sus plantitas en el exterior, que siempre le da buen ambiente. Si notas, estamos en el último piso del edificio, acá ahí tienes una chévere pérgola, estos acabados en madera, se ven muy top. Ahí si le ven abajo, ahí está el Bills. Hijo de puta, me muero de miedo de verle. O sea, no sé si es la raza, o está recién, recién tapiñado, pero digo, Dios mío, pero bien puesto el nombre del Mijín, Bills, es como el man de Dragon Ball Z. Tiene así la cola alargada y todo. Bueno, seguimos avanzando en conocer este departamento. Esta era la zona que ya habíamos visto de trabajo, para poder hacer los deberes principalmente. Y hacerle siempre acuerdo, que si es que estás iniciando un negocio, y necesitas proteger tu propiedad intelectual, proteger tu marca, siempre la recomendación es Ulbic.com. En cuatro minutos haces todo el trámite, y el resto que se demora de seis a nueve meses, nos encargamos todos nosotros. Tenemos tan bien desarrollada la búsqueda fonética, que es ver si hay marcas iguales o similares antes, que el rato que después de esa búsqueda te damos luz verde, el 97% de marcas que registran con nosotros, salen registradas sin oposición. Ven, hay detalles de diseño en todo el departamento, y sean bienvenidos a conocer el Master Bedroom, o cuarto principal, si no hablan inglés. Aquí tienen, y empezamos con un walk-in closet, que está potente, si le ven está grandote. Tienen acá un baño, que tiene también el inodoro de los supersónicos, y con una cabina, con esas duchas, que la experiencia de bañarse, es como si estuvieras bajo la lluvia, y con una tina por acá. El cuarto principal, es este de aquí, que tienes una cama, no sé si esto es dos plazas y media, o tres, pero si su esposo se mueve mucho, ahí le mete una patada. Y se conecta nuevamente al balcón, que les habíamos comentado en la parte exterior. Aquí también tienes mucha luz que recibes de acá, y aquí tienes otra ventana, con mucha luz también, que hace que siempre sea especial para los espacios. En los decorados, tú puedes ver aquí las lámparas que caen desde el techo, que te ayudan para lectura, o cualquier cuestión que quieras hacer en la noche, de actividades especiales. Síganme, aquí ya habíamos conocido esta parte de acá. Una de las cosas que he aprendido de mi mami, siempre es la importancia de las bodegas, y que estén bien ordenadas. Puede, ahora yo estoy armando mi matrimonio, vamos a dar shumir canuto, aparte del whisky o ron, pero iba a ser una farsa, si yo me casaba, y no daba shumir canuto. Entonces tengo ahí como 20 cajas apiladas, y para eso es importante la bodega. Aquí en la bodega son los espacios para, dependiendo de los hobbies que normalmente puedan tener en la familia, o para guardar maletas o ciertos juguetes, es importante, y es una bodega que acá tienes un espacio extra también, con el que puedes jugar. Acá tenemos dos cuartos más, este es el primero, un cuarto con baño, acá tienes otro cuarto, que tiene su propio baño también, todos tienen sus amplios ventanales, que están cómodos, estos no tienen walk-in closet, sino que tienen un closet acá, y otro allá. El cuarto de lado es un cuarto gemelo, que está igualito para, por si acaso son chismosos, y dicen, no, yo también quiero ver, pero funciona bien. Por acá pueden venir a ver, aquí es donde empieza el área social. Tienes aquí ya para, si es que estás pegando los tragos, un lavador para lavar vasos, para cualquier cosa que se pueda necesitar. Aquí tienes para poner cervezas, tienes para poner vinos o licores, y llegas a esta zona, que es como la más amigable, en la que más puedes compartir con la gente. Tienes un jacuzzi, en donde pueden entrar unas cinco o seis personas, un amplio ventanal nuevamente, con una hermosa vista de cuenca, en donde siempre este es un plus, de que puedas hacer un fin de semana, prepares, si eres medio italiano, no nos da, pero si eres cuencano, el canuto con yaguana, la yaguana es una bebida de frutas tradicional, de pauta, está muy potente. También voy a dar eso en mi matrimonio. Acá tienes un baño, que es solo para esta zona, en donde este no tiene el baño robótico, de los supersónicos, pero está bien. Y tienes una ducha, igual de estas top, que caen desde arriba. En esta zona de acá, tienes el gimnasio implementado, con la bicicleta, la corredora, para hacer ciertas cuestiones básicas, de ejercicios, pero para que le ganes al día, no te quedes con nada de eso. Aquí una televisión, y una mesa de villar. Parte del éxito de esta zona, es justamente la complementariedad, que estás dentro del mismo departamento, pero con un espacio muy, muy bonito, para poder ejercitarte, compartir con amigos, compartir con la familia, el fin de semana, tal vez llegar a veces cansado del trabajo, y decir, oye, vamos al jacuzzi, pongamos la película, pongamos musiquita, tomemos algo, un vinito, y relajarte. Este departamento, que tiene 463 metros cuadrados, es un departamentón, tiene cuatro parqueaderos, y bodega, con eso son 521 metros cuadrados, el valor, sin amoblar, es de 650 mil dólares, que, si es que, quisieras, oye, veamos un par de muebles, habría que ver algún negocio, que se pueda armar, pero, si estás interesado, puedes escribirnos a, ventas, arroba, marcas, que impactan, punto com, o un mensaje al whatsapp, 098-733-8347, en donde podemos coordinarte, una cita, con un corredor, de bienes raíces profesional, para que vengas, a conocerlo personalmente. ¡Gracias!